hola personitas de internet aquí estamos en un nuevo vídeo una pequeña nueva serie que quiero empezar sobre todo con este honda jet que me encanta pero bueno probaremos otros aviones y es la de acudir a pistas o aeropuertos que bueno yo mismo descubro quiere decir todos en este mundo de la aviación y la simulación siempre vamos a youtube a google y buscamos aeropuertos más difíciles o aeropuertos más extremos o vemos de otros youtubers o de otra gente y bueno como más o menos ya está muy trillado eso y se me ocurrió el otro día haciendo vídeos con el bus pilot que tenéis en mi canal vale yo a veces descubro sitios como éste habéis visto que no están en ningún no sé no lo he visto en ningún sitio ni nada pero que lo que me mola de fly simulator ahora con todo este terreno real es ir a ciertos sitios por ahí por américa o por áfrica donde sea y de repente te ves esto o sea fijaos dónde estamos fijaos en una mesetilla y fijaos dónde queda a ver difícil no es porque bueno tiene buena llanura y tal pero claro es que vienes de allá de entre todas las montañitas y todo fijaos y es una pasada vale qué pasa que esto lo descubrí no sé aleatoriamente no sé cómo llegué aquí si os digo la verdad llegué aquí a través de otro aeropuerto que ahora vamos a ir para allá y es que es lo mismo y más espectacular otra mesetilla y parece que le han cortado la montañita y lo han llevado ahí fijaos tiene todo esto y bueno la pista es de asfalto vamos estamos en telluritz y nada pues espectacular como veis con estos graficazos que nos proporciona el fly simulator así que nada vamos a ir al avión y ya os digo esta serie que comienzo hoy más que nada es ir a aeropuertos que yo mismo descubro por el mero hecho de disfrutar de este simulador ni de buscar en sitios y tal por casualidades así que os animo chicos que cuando este vídeo esté subido en youtube o me lo pongáis aquí aquí en directo en el chat me digáis que aeropuertos decís anda mira vete hasta el aeropuerto que tal o sea no los típicos de ello que sé los alpes innsbruck etcétera etcétera vale raros raros que no tienen que ser hasta aeródromos pueden ser mal y yo creo que aquí podría utilizar perfectamente un 737 un 320 yo creo porque tiene aquí las cartas que ahora las veréis y mide 7000 pies tampoco y bueno ya os digo viene por defecto no he tocado nada y está bastante chulo hombre obviamente los coches pues no son nada del otro mundo pero ya que queremos y ahí tenemos nuestro magnífico avión citó así que vamos a por él bueno lo tenéis aquí ya veis todo abierto vale lo tenéis ahí y la verdad que está está bien chulo ya sabes si me sigues en el canal estoy bastante viciado a este así que nada pues nada no me enrollo más vamos allá y a ver el destino como es que promete promete ser espectacular así que quedaros aquí bueno vamos a ir energizando el avión para para sí luego os muestro qué voz angelical de garmin la señora garmin así que nada vale vamos dando por acá aquí en el pdf que os lo voy a mostrar ahora mismo el pdf vale lo tenemos por aquí vale decimos que vaya arrancando esto vale vale aquí le tenemos al magnífico pdf así lo veis vosotros también que os lo enseño vale que os lo enseño ahí lo tenemos y ahí lo veis vale ehm voy a poner un poquito de zoom y y bueno como habéis visto aquí tenemos que poner todo lo que tenemos que nos dice que llevamos a cinco personitas y fue el de 806 vale pues nos venimos aquí vaya hombre voy a quitar de ahí y luego ya lo vemos vale entonces 806 quedándole aquí bueno pues 820 y de payload nos ha dicho 522 vale así que vamos a meter un poquito más un poquito más aquí un poquito más allá y ahí perfecto y cinco personas vale así que hay que quitar 522 me ha dicho ¿no? pues vamos a quitar ahí más o menos tampoco afecta mucho esto así que nada vamos para acá hacemos los test antes vale vamos a poner esto todo abierto y vamos a poner los charts que lo tenemos aquí y fijaos mirad mirad me encanta me encanta esto porque aquí tenemos nuestro visor de de cartas vale esto ya lo ha hecho dun 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 vale aquí lo tenemos wait vamos a ir poniendo wait esto ya veis lo coge tengo pendiente a la vuelta de navidad y reyes hay un tutorial de este avión que seguro sale a la nueva versión y así lo hacemos porque no quiero hacerlo nada más acaba de salir porque luego hay cosas que no funcionan y quiero hacer un tutorial cuando esté más o menos bien todo take off get from sim vale y aquí get from sim también y eso lo tendríamos vale así que nada luego nos vendríamos para acá y ya lo hacemos a ver tenemos a ver un momento aquí voy a poner el este vale lo que me mola de este tipo de aro un saludo un saludo para el plan de vuelo ¿usas algún app gratis? ¿qué pasa? me dice pues app gratis pues a ver yo uso Navigraf porque la verdad que es que es una maravilla son 10 euritos al mes y esa sí que la considero imprescindible y el resto app gratis si te refieres en la web miro los mapas sky vector alguna vez little nav map este sí que este sí que es una pasada little nav map ese sí que es el que uso ¿vale? lo dejo ahí en el chat ese es el que sí que uso pero por lo demás ya viene todo dentro del simulador o sea que no no se usa nada ¿vale? bienvenido a bordo y ¿qué más os iba a decir? vale pues mira lo que me mola a mí de de esto es en el ah no tenemos la ref aquí arrival approach ay no está en la ref qué pena porque hay otra pestañita de ref que te enseña las fotos del aeropuerto no sé si lo puedo buscar aquí mira lo voy a poner un momento mientras va cargando todo esto pero bueno que sepáis que estamos aquí ah mira mira lo tenemos aquí lo tenemos aquí está dentro del info en overview ¿veis? y esto me encanta lo deberían tener todas las cartas de los aeropuertos tienes aquí una presentación en foto real de más o menos cómo es la cosa ¿ves? te dice lo que tiene pequeñas cosas importantes que hay por dónde estás y la foto real del sitio es que esto es una pasada esto es una pasada igual que esto que te dice del viento pero fíjate la pista 9 PAS ¿veis? pista 9 por aquí y la round win 27 por el otro lado por aquí y te dice bueno pues tal 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 las cosas que deberías hacer esto me parece que tendría que ser imprescindible para para todos los aeropuertos hombre Madrid, Barcelona Nueva York sitios así no pero estos aeropuertillos pues vamos lo vería lo vería perfecto ¿vale? estamos aquí y vamos a salir por la a ver que lo tenemos aquí por la a ver dónde está vale por la 9 ¿lo veis? aquí y directo la ventaja o no ventaja entre estos vuelos que voy a hacer de pistas que me impresionan que normalmente no tienen llegada son de directo o visual entonces bueno alguna habrá pero bueno ahí lo tenemos pues la 0.9 y directo a ETL ¿vale? o sea la 0.9 salimos por aquí y para el otro lado ¿vale? bueno pues nada vamos a seguir con nuestras que susto me ha pegado el señor vamos a seguir con nuestro ahí bueno me voy a conectar y vao no entiendo de nada ahí lo tenemos sin problema y vamos a leer vamos a pasar la checklist aquí ¿vale? así que nada batería on oxígeno on precision electrical LT ya lo tenemos ¿vale? nose wheel steering landing gear parking brake y los flash vale eso ya lo tenemos speed brake ice protection eso está todo igual el trim igual esto por ahora es todo ok 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 o sea que tampoco hay mucha historia y aquí ya viene lo bueno el briefing ya lo hemos hecho es decir aquí tenemos a nuestros pasajeros ¿veis? ahí están hola el niño siempre durmiendo y ahora ya cerraremos las puertas y y demás ¿vale? así que nada rudder pedals a ver si van bien y nada vamos a decirles que siempre me equivoco que se pongan no smoking y fasten seatbelts ¿vale? vamos para acá ok así va unsecure vale tenemos para acá doors closed vale vamos a cerrar doors sin motions sin motions fuera 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 ¿veis? ahí ya se va cerrando aquí arriba tenemos todo cerradito para acá parking brake gas message bueno son estos pero son los de el motor que no nos interesa engine start vale antes del engine start vamos a poner el flight plan que salimos de la pista runway 9 pero como vamos direct pues no hay nada así que no se puede cargar nada y luego en el aire ya haremos el resto así que vamos directo a ETL ¿vale? ¿vale? ETL que lo tenemos aquí por aquí ¿vale? y normalmente se pone aquí la altura ahí va que no lo habéis visto todo esto pero bueno la altura que tenemos es 40.000 jude 40.000 madre mía que burrada entramos ¿vale? y luego ya destination se dona ¿vale? por si lo queréis apuntar ¿vale? aquí lo tengo yo y nada ya lo tenemos y ya estaría todo ¿vale? así que engine start esto va rapidísimo un poco ahí está ahí ahora me muestro un manifiesto aviencito no sé por qué me va tan lagueado ¿veis? se ha quitado el ah mira ya ha cargado ¿veis? antes no me cargaba vale segundo motor arriba y tenemos de temperatura que no lo he visto ah bueno 15 graditos hombre en diciembre ¿qué me estás contando? vale ya hemos encendido engine engine tal vale tenemos que meter esto aquí quitarlo vale antes no hace falta el external power poder quitarlo aunque se ha quitado solo y flight controls los tenemos ¿vale? perfecto ahí va que se me va esto aquí esto acá y el for taxi vale nos falta poner los 30.000 aquí perdón los 40.000 esto lo podían poner de mil en mil es un rollo a ver si con la actualización lo corrigen para allá uy tengo que ver el el cuneh cierto cierto bueno más que me ha pitado eso cuneh es 1018 ahora lo ponemos 20.000 20.000 y nada ya os digo en youtube mucha ilusión llegando a los 3.000 el año pasado justo por estas fechas llegábamos a los 2.000 o sea que en un año mil estoy eternamente agradecido chicos y eso que no le da mucha chicha pero me habéis animado me habéis animado la verdad vale y esto 1018 lo ponemos aquí también vale luego la velocidad veis que va lentito aquí 1 2 3 4 el truco es pulsar ponerlo en match y los match van más rápido lo ves lo voy así y ya con un poco más 151 tengo que poner 210 que es el punto dulce para este avión para subir en uvenar y de esta parte ya estaría altitud tal el heading son del 9 son 96 o sea que el heading son 96 para allá tenemos ya preparado para luego hay que prepararse todo chicos porque luego vienen sustos vienen un montón de de cosas inesperadas y se te olvidan se te olvidan aunque hagas mil vuelos siempre hay una cosa que se olvida siempre así que de hecho los pilotos reales lo hacen pues nosotros pues igual estamos aquí simulando perfecto pues antes de taxi wind anti ice no hace falta por ahora transponder code tenemos que poner el 2000 vale lo tenemos ahí flight id flight plan metido navigation sort aquí tenemos que poner el nav y nos venimos aquí y ponemos flight director nav y ya damper altímetres puestos flaps uno para allá speed break está aquí arriba perfecto cabin signs no hace falta luz ni nada y el parking break que no se habla lo quitamos y ya salimos de taxi así que para salir de taxi muy fácil salimos por aquí y volvemos para la derecha que hacer un backtrack no hay ni dios por aquí es lo bueno o sea que no no os preocupéis que no vamos a tener tráfico aunque estemos en ida así que nada volvemos dentro lo bueno de este avión que aquí aquí tenemos todas las luces en normal 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 es decir que el mismo las pone en automático así que no tenemos que hacer nada soltamos brakes y salimos salimos para allá ¿vale? y ya os digo en algunos sitios tengo un poco de lag en algunos bastante más estoy ajustando cositas así que bueno hay mucha parafernalia metida vale por aquí hay que pasar un aeropuerto de stock está bastante bien vale ahora acá que me paso vale a la 27 perfecto por alfa 3 la otra es alfa 4 y nada salimos para allá por aquí bueno a ver este avión habéis visto tira como un tiro y podemos desea vale pues brakes ok nose wheel light fly instruments vale antes de takeoff ya lo dejamos ahí y fijaos que rampa tiene o sea Glidebrick buenas buenas de nuevo que tal que tal aquí estamos sufriendo un poco de lag porque claro el escenario se las trae que mola entre montañas pero bueno vamos corrigiendo cositas y si no has visto el principio hoy empezamos una serie nueva que iremos colgando en youtube que es de pistas y aeropuertos que he descubierto por mi mismo de ir investigando sin mirar ningún ningún vídeo ni guía de youtube porque bueno ya sabéis que 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 hay un montón de vídeos ya con todo hecho y bueno es bastante fácil y quiero probar cosas nuevas y descubrir son aeropuertos que he descubierto volando yo y he dicho anda mira que pasada esto es interesante y me mola que lo veáis la rampa no fijaos habrá que subir arriba fíjate parece de skate vale pues no creo que debamos subir porque si no nos cargamos el morro la verdad departure destination ahora os lo pongo se me ha olvidado pegamos de telurid a sonera a ver vamos tira ya hacemos un pequeño briefing vale para allá y así preparamos todo bueno encima cuesta abajo esto madre mía es una pasada vale antes de salir vamos a hacer todo en condiciones vamos a poner el map aquí vale que tenemos que volver hacia atrás luego vale no pondré vnap pondré vertical speed porque está muy alto todo esto voy a poner los 1800 típicos y luego ya le damos chicha y nada aquí ponemos el weather no hace falta hoy está despejadísimo no me voy a molestar en ponerlo y nada flaps ya están puestos streams speed break no hace falta navigation flight guidance toll data takeoff briefing radar ice protection y ya está bien after takeoff vale pues hoy salimos de voy a poner de catex a cacet vale es decir de telluride a sedona vale y para que os voy a poner en contexto estamos aquí fijaos ya veréis tenemos aquí en esta meseta de aquí vale y vamos a aterrizar en otra meseta tipo esta esto es espectacular aterrizar aquí lo descubrí viniendo aquí y quiero ir hacia el otro lado que es impresionante vale en el medio de américa por texas así por ahí cerca de las vegas así que nada vámonos dentro y nueva serie que empieza en el canal tengo muchas ganas es muy curiosa así que nada esto va a salir pitando porque es puesta abajo y esto también me ayudará a a corregir el directo a bajar gráficos etc así que nada let's go esto que sepáis lo he descubierto con mi otra serie de vuelos del Fox Buspilot así que nada vámonos gas a tope se mantiene ahí un poquito espero que no haya mucho lag chicos ya me decís que tal se ve y entre todos pues lo hacemos vale que no sé si un A320 podría salir o un un Boeing ojo que vamos cargadetes y nos va a costar vale bien bien de sobra de sobra para arriba y para allá ¡ay! el transponder se me ha olvidado vale vamos a ir llevando la arma vale guiará ahí lo tenemos hasta luego vale y flaps fuera voy a poner el heading mejor y le damos autopilot y vertical speed para allá vale y el transponder que se me olvida señores vale vale ¿veis? que bonito vale pues lo primero de todo importante vamos a darle eh ¿por qué no sube? ah vale sí, sí ahí vamos a darle al WNAP ahora para que vaya toda no sé no sé por qué se me está quedando para allá para arriba arriba y luego ya vamos girando antes de superar estas montañitas como veis lo pasamos cerquita vale girando vale porque fijaos como pasamos macho cuesta 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 fijaos donde estábamos vale pues nada vamos a ir girando que podemos girar del todo ¿no? ya estamos en altura si vale bueno ¿qué os parece? interesante vale vamos a hacer el girando otra vez ponerlo para girar hacia atrás totalmente 18.000 es el que hay unas montañacas aquí que ya veis y luego está la llanura desierta de Texas y de Las Vegas vale pues vamos a ir recapitulando landing gear ya o damper flaps puestos tras levels ahora los ponemos en MCT flight guidance ice protection por ahora no me ha dado el aviso cabin signs perfecto ya estamos en 18.000 vale cuando estamos en 18.000 le damos aquí y en vez de poner estándar va a poner 1013 que es el estándar para esta y vamos ponemos ya y aquí voy a poner nav vale aquí fijaos nav ya se cambia a nav y va a seguir la estela magenta ya sabéis ya habéis visto como sube este avión o sea no sé si íbamos dos minutos de vuelo y fíjate donde estamos ya y hemos despegado desde allí a ver si lo vemos desde allí lo veis aquí a ver esto es una zona que está siempre casi siempre nevada vale pero justo ahora no está muy por allá así que bien mira es que le está costando le va a costar llegar aquí a fly level lo que yo no sé es como moverlo para decirle que no vaya a 40.000 ahí bueno le voy a poner yo vertical speed bueno si va subiendo a 2.500 y va a 2.10 no me parece mal tampoco nada vamos a dejarlo así no vamos a tocar nada es que son 40.000 pies eh majó unas poquitas de nubes y todos de allí salimos de allí imaginaos al revés que te impulsa para arriba fijaos bueno pues en la próxima la llegada es parecida la llegada es parecida vale ya gira el solo y ya nos lo enganchan perfecto pues la llegada es parecida y aquí lo podemos ver veis lo que mola de estas cartas de aquí es que tiene un overview y te hace una foto te muestra una foto real del sitio entonces eso eso mola vale así que nada aquí por lo visto es creo que es una horita de vuelo si es una horita en el aire cortito así que cuando estemos un poco ya más en orden de aquí en crucero un poco más mira caution ice entonces nos venimos acá le damos aquí y ya nos quita el audio este avión es todo automático vale y aquí con el iCraft Systems con el ice podemos ver que nos está que calorcito que calorcito que calorcito veis va subiendo ahí calorcito calorcito y no no se nos congela vale la cola no hace falta veis y ya está está sin estar verde vamos veis perfecto perfecto voy a poner los stats climb ya lo he puesto y altímetros también así que increase para lo siguiente perfecto esa foto de la llegada te la hace el simulador no no perdón perdón me he equivocado viene en las cartas o sea fijaos tengo yo aquí la tablet vale de Navigraf pues en en Navigraf también te vienes aquí o sea son de las propias cartas entonces yo le doy a overview y veis ahí está ahí está la foto real y hay más cosas vale hay la foto de la pista no está en todos los no está en todos los aeropuertos pero a mí es una cosa que debería estar en en todos los vamos mira ves aquí runway 27 a ver cómo es y te la muestra runway 11 a ver cómo es y te dice pues cosas que puede haber sensibles vale nieve o hay que ser pájaros etcétera o sea a mí me parece una buena cosa no la había visto nunca no sé si será especial de pues este aeropuertos de este tipo vale hola me dice mira si puedo hacer un poco un tutorial pues mira tutorial si te vas a mi canal de youtube tengo tutorial de aviones vale pero de este tengo pendiente pero no lo he hecho todavía porque primero me falta pillar alguna cosa y en breve va a salir una actualización en la que ya hacen autothrust corrigen corrigen pequeñas cositas y entonces quiero hacer ese tutorial con esa actualización porque va mejor vale pero es súper sencillo vale porque no vas a perder el tiempo en arrancar el avión ya habéis visto que de hecho tengo un vídeo en youtube que se arranca el avión en 60 segundos es dar a dos botones subir las palancas y ya está uy tengo que poner MCT vale si si yo también si no es cosa del navigraph es cosa de que la carta tenga eso vale si te vas a alicante por ejemplo la carta no tiene eso entonces no te sirve de nada sabes y nada me dice el tutorial este es muy fácil ya te lo mostraré pero bueno básicamente resumiendo el plan de vuelo hay dos formas de meterle tú lo cargas con simbrief y lo cargas desde el simulador también en la pantalla donde eliges el destino y todo lo cargas y entonces el mismo ya te pone la ruta no tienes que hacer nada vale y otra cosa es que vayas tú poniendo la ruta eso ya lo veré en el tutorial esto es lo más complicado del avión meter la ruta el resto chimpuno vale pero resumiendo por si quieres ir probando te tienes que ir aquí a flight plan y te vas a proceduras que es aquí y le dices de donde sales vale le dirías salgo de la runway 9 y la salida x y ya te lo carga y le das a load y te carga toda la ruta vale que pasa que en esto como es directo no hay salida este aeropuerto no tiene salidas vale pues no hay que ponerlo vale ahora lo hacemos con la llegada vale por ejemplo la llegada yo tengo que llegar por la llegada por la pista 3 le doy a la 3 vale pero tampoco hay llegadas vale no hay llegadas tampoco entonces no te lo puedo mostrar en este vuelo vale pero si que podemos hacer la el approach que es la la siguiente ahora lo vemos déjame que esto esté más o menos estabilizado y vamos dando chicha que mola pues que hay muchísima información vale hay muchísima información de cuantos litros me quedan para el combustible la dirección esto lo puedes personalizar puedes poner que quieres que salga aquí arriba pero veis por ejemplo yo voy a llegar a las 19 y 38 ahora mismo son las 18 y 57 según esto vamos a llegar a esa hora luego aquí abajo veis time to talk top of climb en 7 minutos vamos a llegar al top of climb eso me encanta toda esta información todo este perfil lateral me encanta vale y lo único que esto van a actualizar también que hay diferentes modos para subir tú puedes subir por vertical speed diciéndole quiero subir a una vertical speed concreta y vnaf y va siguiendo la ruta hasta llegar aquí o le puedes decir que suba por flight level change que es otro modo que le dices quiero subir a esta altura a tal velocidad y bm te lo sube vale que pasa yo con este avión si le pongo 2.10 que va lentito se inclina y va más rápido hacia arriba pero si tú le pones que vaya a 250 se inclina porque si tú vas hacia arriba vas perdiendo velocidad si te inclinas coge velocidad entonces se inclina pero tardas más en llegar arriba por muy rápido que vayas entonces este avión en el punto medio es el perdón el 2.10 a 2.10 sube a esta altura vale claro tened tened en cuenta que hoy me ha dado 40.000 pies o sea que es que es una burrada pero este avión puede este avión sube como vamos como la espuma fijaos y ya veréis mira 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 como cambia el paisaje lo de Estados Unidos es impresionante venimos de prácticamente los Andes perdón los Andes de Colorado donde está Denver y todo esto y la estación de Aspen por ahí y vamos a pasar por aquí al desierto máximo ahí por cerca de Las Vegas Arizona bueno bueno impresionante bueno cerca de Arizona y Phoenix no sé si lo conocéis pero por ahí estaríamos vale y encima veis esta bananita te dice más o menos donde vas a llegar al turco claro ahora nos cuesta más estamos ya en 33.000 y cada vez le cuesta le cuesta más llegar vale la vez que no tenía que puesto 40.000 pero sin brief me lo da así pues oye ves pero tú en todo momento le puedes decir que el top of claim le baje vale aquí aquí lo hemos puesto pero yo yo lo puedo bajar ya nos lo hemos pasado es decir le podemos dejar 36.000 vale ves tú en cualquier momento lo bajas y ves esta barrita de aquí la de puntitos se va bajando y le dices que en 36.000 se queda y obviamente el top of claim se va se ve igualando ¿qué pasa? que aquí tendrías que poner donde los puestantes supongo esto no es la primera vez claro 36.000 enter ¿veis? se ha cambiado tú en el último punto de la ruta tienes que poner la altura ¿ves? y aquí se cambia y obviamente nos dice ya que he puesto menos altura pues tardamos menos en llegar a esa altura al top of claim pero siempre hay que ir jugando con esto ¿eh? está bien claro el autodestrass no lo tiene en esta versión entonces en la próxima versión sí que lo tiene así que el tutorial que hubiese hecho no serviría a nada en no sé en un mes entonces por eso no lo he hecho en el autodestrass tú no tienes que estar pendiente de aquí yo ahora cuando lleguemos a 36.000 tengo que bajar gases y buscar el punto ahí de la palanca ¿sabes si el 747 está mejor optimizado? el 747 ¿de qué? del juego en sí el que viene con el juego Joel los que lo que tengo entendido de los que vienen en el juego suele ser castañita es decir están bien de gráficos y tal pero no todos los botones funcionan o sea hay botones ahí de adorno que no funcionan entonces no no tiene mucho sentido funcionan los básicos ¿vale? pues mira ya estamos llegando aquí al secarral pues vamos a llegar a cruz entonces pasamos los checks y ya lo dejo en descente ¿veis? yo ya he llegado ya aquí arriba el avión se pone se pone para abajo para igualar a ver que se le ha ido la olla ya os digo esta versión tiene fallitos a veces no sigue la ruta etcétera ¿vale? búscate el salty que es una mejora de reumens que le andan haciendo ah bueno si es verdad el de si tienes el el 320 de flybywire en la misma aplicación donde te bajas el flybywire tiene el 747 yo le he instalado y no le he probado mucho más porque es que no tengo sitio en el disco duro la verdad y estoy de aviones o sea hay que especializarse un poco en aviones porque si no es la locura ¿vale? entonces ahora ¿qué pasa? para igualar la velocidad veis que se va subiendo la velocidad porque ya estoy llano es decir no estoy subiendo para arriba con este avión tenemos que de estas palancas bajarlo para que no esté en MCT que es management y bajar un pelín ¿vale? se quita el MCT y ya tengo que ir calculando yo en qué punto ¿vale? 92% en qué punto ya no sube más se queda así más o menos ¿vale? y le doy a CCC y se pone magenta y ahí ya en ese puntito él ya sabe que debe mantener la potencia y no pasarse de ahí ¿vale? pero hay que estar al loro de que no se sube y baje porque puede pasar ¿eh? puede pasar es lo único que hay que tener en cuenta y nada tenemos 40 minutos para estar hablando aquí de lo que queráis os puede enseñar más el avión y vemos el paisaje ¿vale? y nada ¿qué más os iba a decir? ahora ponemos el plan de vuelo esto mola porque tenemos aquí a la gente ¿vale? hola señores ¿qué pasa? aquí les tenemos y lo bueno es que aquí hay un baño o sea que hay un sitio para hay sitio para una persona más aquí fijaos podría tirar de la cadena ¿no? no, nada pues tío a mí me daría mucho corte tener un apretón aquí mira el piloto se va imagínate que en el vuelo de real tú estás aquí y te dice el piloto disculpa me voy al baño chicos que me entre un apretón hago así y me quedo aquí cagando o haciendo pis y los pasajeros ahí bueno el piloto el avión va solo imaginaos estarían aquí estarían aquí todos pálidos tranquilos tranquilos que ya vuelvo ya vuelvo ya vuelvo vale si, si si hay cola tío encima como tiene que leer eso si la CJ4 yo mi proyecto en mente después de aprender este avión muchos dicen que la Cirrus que está muy bien y tal pero bueno es parecido a este avión mi siguiente proyecto que he estado viendo tutoriales y me encantó un montón es el no sé si es el CR el CRJ900 estilo CJ4 pero el CJ4 es súper goloso tío esos aviones me encantan los como los para hacer vuelos regionales si llenos de champán si yo lo que os digo a los que estáis empezando es que es muy goloso claro pillar el 320 el 737 y me pasa a mi con la simulación de que corro en el equipo con de Racing vale de carreras lo suyo es siempre empezar con la Cessna luego este tipo de avión luego el 320 o sea como de pequeñitos a más porque es que lo que te tienes que enterar es de esto o sea no de arrancar el avión y tal esto aprender bien a manejar un plan de vuelo si te mandan ir a otro aeropuerto hacer una espera hacer una frustrada eso es lo que y encima yo en este avión necesito aprender que el otro día anoche estuve probando en Perú a un evento un evento que había de fue la TC y casi me mandan a hacer una una espera pero me dieron paso y lo pude hacer pero la espera no se como se hace en este avión por ejemplo creo que lo van a implementar en la siguiente o sea que por eso es lo que hay fijaos de donde veníamos y aquí ya el desierto puro encima mola te metes en google más por aquí y es que no hay nada tío no hay nada de película hay una carretería por ahí que a saber donde va y hasta luego hasta luego Lucas no hay nada aquí el desierto más como para estrellarse aquí vale a los 17 vale va va manteniendo vale si si yo tú dices Estados Unidos es es enorme es tal no sé pero es que hay bueno gracias al simulador este descubres zonas pero hay zonas por aquí por el centro que es que es el desierto tío joder claro vives en el centro y tienes que ir a la costa o al revés a ver a tu tía Felisa bueno Andrew sería y no mira que está a 20 horas de viaje una burrada pero mira fijaos además ojo Flight Simulator los gráficos que poco poco se dice de los dos parajes fijaos es que este lago está aquí con esa misma forma así tal cual es lo que me flipa oye está el clima que no se mueve ni un pelo el avión o sea está rígido rígido ahí no se mueve ni un pelo buen día hemos pillado pero fijaos me pongo así y mira como mola como se ve esto de abajo todo todo y esto es real tío esto es real o sea esto es así este caminito de mierda que hay aquí de arena existe es lo que mola fijaos yo me pego un viaje en coche desde Texas hasta Chicago por todo el centro y tres días se ve muchas horas en soledad ostras tío pero que pasa eres de allí o un viaje de ocio Texas hasta Chicago hostia viaje de trabajo joe que guay yo tengo ganas de hacer un viaje de esos con la furgo me dice no he bajado a 360 es que no he subido a 40.000 he visto que como no hay nadie en Ibao y 40.000 es mucho no hace falta subir tanto porque sin brief a veces no te da exacto y muy bien con 36.000 de sobra vale nada de sobra cosa que me extraña que en Ibao porque no o sea a mi me molaría ser ATC y lo primero que haría sería voy a estar en Ibao en Estados Unidos todo el rato si no hay nadie no sé por qué o sea pues tres días de viaje pero hay bares o hay gasolinera restaurantes entre medias habrá no algo habrá por la noche tiene que ser acojonante que coche llevabas es interesante como van a ver estos paisajes me quedo embresado si hay pueblos gasolineras es muy peluquilero si si a mi me han dicho que todo lo que mira fijaos las sombras de las nubes tío fijaos las putas sombras de las nubes es que es impresionante y yo no lo tengo a tope yo es que me cago aquí en la silla es muy peluquilero pues eso dicen todo el mundo que va y esto si dicen que todo lo que te muestran en las pelis es así o sea no es inventada un buick no sé qué hace ya 20 años de aquello joder tío que buena que buena hombre hay cosas que hay que hacer hay que visitar eso sí bueno pues resumiendo vamos a llegar vamos a aterrizar con 600 litros o sea que de sobra porque si hubiese algún percance llegaríamos dirección 214 distancia al siguiente punto 142 millas que justo equivale con esto en 20 minutitos llegamos al siguiente punto a las 19.32 y a las 19.35 en teoría aterrizaríamos pero claro es teniendo en cuenta esta velocidad luego descendemos giramos etcétera vale y al topo dicen 40 minutitos vale o sea que sobre a las 8 o así habremos aterrizar si os queréis ir al baño o tomar algo ya sabéis por aquí estaré fijaos madre mía y luego de eso volvemos otra vez a cosa verde vale pues mira vamos a aprovechar y vamos a ir preparando la llegada así tranquilamente lo vamos explicando y lo vamos viendo entre todos vale con este botoncito hacemos zoom fuera ¿veis donde estamos? ahí mismo toda la llanura nada verde vale vale el topo dicen es aquí no está completa porque no hemos completado el fijaos todos los aeropuertos que hay madre mía porque hemos completado el plan de vuelo vale así que vámonos aquí y procedures esto ya hemos dicho que como ha habido directos no se puede no cargamos ninguna llegada así que en el approach nos dice que llegamos nos voy a poner el pdf aquí vale nos dice que llegamos aquí está la ruta vale pues nos dice que vamos a flg y directos a la 3 pero yo aquí en Navigraf fijaos que es lo que mola de este avión solo hay una y la llegada puede ser Junso o Mingi vale ¿qué hacemos? Junso o Mingi pues nada vámonos aquí cargamos los charts vale voy a poner aquí y me pongo así así lo veis mejor va Junso o Mingi vale y aquí en segunda no vamos a cargar el de K text vale ah no no perdón estaba bien estaba bien que tonto soy vale a ir por info vale primero vamos a ir por la 3 es decir por aquí abajo un apuesto más curioso más más grande vale segundo Al segundo, Arrival. No hay. ¿Veis como no hay? Así que chimpun. Y nos venimos al Approach, que es este. Y nos dice que podemos venir por Junso o Mingi. ¿Vale? Por una o por otra. Realmente aquí yo nunca sé cuál elegir. Si lo sabéis vosotros me lo decís. ¿Vale? ¿Qué es lo que mola de aquí? Junso es la izquierda. Mingi. Me mola el nombre Mingi. Me mola el nombre Mingi. Vemos por aquí. Lo bueno que el Approach este que hacemos, podemos poner un Preview y que nos lo muestre en el mapa. ¿Veis? Y me muestra en el mapa nuestra llegada. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Pumso y Mingi. ¿Por arriba o por abajo? No sé por dónde sería. Y luego puedes decir directamente, enséñame la carta de esta llegada. A ver. ¿No funciona esto? ¿Dónde ha funcionado? Primero hay que tener esto puesto. Irse aquí. Procedures. Approach. Preview. So on map. Vale. O ya está. Pues no sé si ir por Mingi o Junso. Mingi o Junso. Bueno, la verdad que vinimos por arriba. Entonces lo lógico es ir por aquí arriba y girar. Aunque aquí tenemos más distancia. Exuti. Vamos a coger Mingi, hombre. Por cambiar un poco. ¿Vale? Entonces, sí. ¡Epa! Que me voy. Voy aquí arriba. ¿Vale? Entonces vamos a darle Preview y Show on map. Entonces aquí, ¿veis? Veímos por Mingi abajo y giramos. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Load. Y no lo activamos. Él solo ya lo activamos. Este avión, súper cómodo. Flight plan. Y ya tendríamos las llegadas. Aquí. Vale. Otra cosa que no te pone, en esta versión, en el siguiente lo harán, son las alturas de salida. Las de llegada sí que te las pone. ¿Ves? Entonces tú en VNAF pones la altura a la que llegas y ya baja el suelo. O sea, esto es como dice. Claro. Ahí ya cada uno lo que le mole hacer. Si hacer más manual o más... ¿Vale? Entonces si vemos aquí el mapa, nos dice que en 10 minutos vamos a descender. ¿Veis? Y aquí ya... Luego ya lo veremos más cerca. Pero ya veremos esto más bien. Ya está acá. ¿Vale? La carta la secciona él porque sabe la ruta. Correcto. Sí, sí. Eso te lo hace él. Y en esta versión no está muy bien implementado. A veces, sobre todo estos aeropuertos que son más mierda, no los detectan muy bien. Pero yo que sé, Alicante, Madrid, Barcelona, París, Milán... Eso sin problema. No sin problema. Lo que mola de este avión es que son los mismos creadores del Cirrus este. Y en el Discord, aunque es en inglés, pues tienen mucho soporte y bastante ayuda. O sea que eso está guay. ¿Vale? Pues nada. Vamos a ir para acá. En 11 minutos descendemos. Así que el Flight Plan... A ver... Voy a quitar el PDF de aquí. Que ya no nos hace falta. Y... Vale. Voy a poner la carta... De... El Approach. ¿Vale? Entonces, como veis, nosotros somos categoría B, me parece. 6.240 de mínimos. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí. Utilities. Se me ha olvidado lo... ¿Cuánto era? 6.240. Vale. 6.240. Le damos aquí, Varo y Enter. Y ya están los mínimos. Timer este, por ejemplo, no funciona. ¿Ves? No... Ah, que hay que darle arriba. Vale, sí que funciona. Yo le estaba dando aquí abajo y no funciona. Y ahora sí. Vale, vale. Pues vale. Otra cosa que hemos aprendido hoy en el directo. Vale. Luego el CUNEH de allí, lo tengo aquí en la tablet. ¿Vale? Es... 1022. Que yo, como truquillo, me lo apunto aquí. Porque, a ver, no tengo fallos puestos y esto no fallará. Sí, me acuerdo. No hay que ponerlo. No lo recomiendo, chicos, pero lo que hago yo para acordarme luego de cuáles. Para no andar mirando más. ¿El Simbrief se carga solo? Sí, sí. También. Sí, sí. El Simbrief se carga solo. Lo único que tienes que descargarle y luego ir en... Luego os lo muestro, si queréis, al final del vídeo. Tienes que ir donde en Flight Simulator, cuando sale la bola del mundo y elegís el avión y todo eso, abajo le dais al espacio en el ordenador y os salen más opciones. Que pone cargar vuelo, cargar no sé qué. Que pues cargáis vuelo y en la ruta que tenéis el archivo de Simbrief, os lo carga y ya te lo carga solo. En otros aviones, no sé si es tan útil, pero en este es que como va todo automático, pues vas aquí como un marqués. Chicos, estamos en un avión de ejecutivo de alto standing. Así que... Vale, pues según veis, vamos a llegar por Mingy, aquí, y vienes para acá. Y vamos a aterrizar... A ver... Bueno, voy a poner esta que se ve mejor. Se aterriza a 4.793, ¿no? Y la transición es 18.000. 4.793. Entonces, tenéis que poner aquí, en el flight plan, en el último punto, en la runway, 4.793. No es ILS ni nada, es por GPS directamente. Así que, aunque nos pone el perfil... 6.600, ¿vale? Y veis como él me lo pone, 6.600, Lirit. ¿Veis? Me pone aquí Lirit, 6.600. O sea, que es que lo pone él solo. ¿Vale? Yo luego pondré las alturas y ya bajará solo. ¿Vale? Aproxy 0.33, 6.600, mínimos puestos, etc. ¿Vale? Vamos a ver cómo está el mapa. En 7 minutos llegamos, chicos. Vale, esto lo hemos puesto, así que... Ya está. Vamos a ver un poco el paisaje, por dónde vamos. Fijaos. Desierto máximo todavía. Ya queda así. Estamos una hora ahí de desierto. Volando a 3.000 millones de kilómetros por hora. Vale. ¿Veis? Y aquí me ha puesto los mínimos. ¿Qué más cosas podemos poner aquí? Esto, ¿veis? No está operativo, solo este. Y aquí podemos poner el... Perdón. El nav 1 cuando nos llegue, que no hay. Y el GPS, que es esto. ¿Vale? Que prácticamente es lo mismo que esto. Pero bueno, por si te falla uno y tal. El viento, etc. O sea que no hay mucho más que poner. ¿Vale? El traffic no funciona, ¿ves? Tampoco funciona. ¿Vale? Sin más. Y el weather, ¿qué más cosas podéis ver aquí? Vale. Aquí en utilities y en setup es donde configuras todo lo que quieres que salga. Si 24 horas, las unidades, bla, bla, bla. O sea, eso es muy extenso. Vale. Antes de aterrizar en las performance, él te lo calcula solo también. Los de takeoff, que ya me los hicieron, y el landing. Y no lo tienes que estar calculando tú. Tienes que darle... Lo cojo del sim. Te lo pone él y le das all on. Y ya él te lo ha marcado aquí. ¿Vale? Te las pone aquí. V up y vr. Sin pun. Así es que esto... Aquí tenemos lujo para estar aquí hablando con toda la jet set. Tomando champán. Bueno, nosotros no podemos. Uy, me he dejado la puerta abierta. El baño. Perdón, señores. Les huele mal, pues aguantan. Haber pagado esta. A ver. Ahí. Ahí está. Qué bonitas pistas, eh. Imaginaos pilotar uno de estos. Es que es súper bonito. Vale. Pues cinco minutos para el top of descent. Que si yo hago así. ¿Veis? Aquí me llega. ¿Y qué se hace? Pues muy fácil. Como en cualquier avión. Lo que tenemos que hacer antes de llegar al top of descent. Es bueno, haber hecho los mínimos y todo eso y la llegada. Yo ahora le pondré la altura a la que quiero llegar. Que son los 6.600 esos que nos ha puesto. ¿Vale? Para bajar. Hasta Lirith. Y luego ya quizás en visual digamos. Claro, en Estados Unidos chicos. Es muy importante. Tener la altura cambiada. Porque en España estamos acostumbrados casi al nivel del mar. Pocos pies. 1.000. 2.000. Pero aquí de repente puedes estar en un aeropuerto a 7.000 pies. Y por ejemplo yo ahora estoy a 3.36.000. Y digo bueno, bueno. Estoy muy alto. Ojo, cuidado. Que el aeropuerto este está a 4.700. Y algunos hay 6.000. O sea que tienes ahí 6.000 pies de no margen. Haber pagado extra. Posiblemente estás a sueldo de ellos. Ojalá. Es verdad, es verdad. Pero bueno, el niño este no sé si está. Que ha entrado a última hora. ¿Vale? 4 minutitos. Entonces, fijaos. Para ir con tiempo. Yo ahora le tengo que poner el... Aquí. ¿Veis que pone 6.600? Aunque esto te tache luego sí que lo tiene en cuenta. Pero es una cosa que tienen que arreglar. Pues nada. Yo, fijaos en este número de 36.000. Yo tengo que poner el 6.600. Esto es porque no estoy en IVAO ni nada. Si hay torre, él mismo le solicitas descenso y ya te dice. Pues baje a 15.000. Baje a 12.000. ¿Vale? Le bajamos aquí a 6.000. ¿Qué hemos dicho? 600, ¿no? Lo que tienen que actualizar también de bajar en miles. No aquí, que es un rollo. Bajar así. Pero bueno, por eso. Con tiempo quedan 3 minutos para bajar. Epa, que me paso. ¿Vale? ¿Y luego qué le hacemos? Le vamos a dar al VNAP. Y se pone en naranja. ¿Vale? Es decir. Vale, te he entendido. Pero no lo activo. Y ya veréis. Cuando lleguemos por este puntito de topo dicen. Que es el punto donde vamos a descender. Que está a 3 minutos. Pues bajará. Lo hará el solo. Lo bajará a esta altura que le hemos dicho. Sí. Tengo el altismo entre estándar. Yo también me liaba. Normalmente. Tú pulsas estándar. Y te pone aquí. STD de estándar. Pero aquí pone 1013. ¿Vale? Ya está puesto. Eso sí que me liaba yo. Y nada. Aquí mola de vez en cuando ver. Cómo está el avión. ¿Vale? Que tenemos todo off. Las luces off. Las va poniendo el solo. Esto ni hace falta. Tal, tal, tal. Parking break. No sé qué. ¿Vale? Luego. El engine. Perdón. El aire. 23 grados. Que mira. Es muy curioso. Porque podemos poner aquí. También. El. El. Vamos a poner en la cabina. Atrás. Vamos a poner más calorcito. 26 graditos. ¿Vale? Y en el cockpit mío. Pues lo dejo a 22. ¿Vale? Eso lo puedes dejar ahí. ¿Vale? Y aquí. ¿Veis? Empezará a subir la temperatura. ¿Veis? Target. 26. Y hay 23. Pues lo irá calentando. Truco. Si hay pasajeros pesados. Les pones un poquito más de calorcito. Y con el calorcito se duermen. Y no te dan la base. ¿Veis? Simulado total. 24 grados. Ya va subiendo. ¿Veis? Copit. Yo lo tengo bien. No va a cambiar. Pero esto. ¿Ves? Y va dando el calorcito. Y ya está. ¿Vale? Eso mola. No sirve para nada. Pero bueno. Un poco de roleo. Luego. Electrical. Pues igual. Aquí. Y sobre todo cuando estemos arrancando el avión y demás. Para fijarnos que esté esto bien. No tengo fallos puestos. Así que aquí nos sirve. Fuel muy importante. ¿Veis? El tanque. Fijaos. Es que esto encima da. Aquí no sé lo que cabe. Es que es una burrada. ¿Vale? Lo que mola. Cantidad que usamos. Y cantidad. Que hemos usado ya. ¿Vale? Y poco más. A ver. En un minuto. Bajamos. Hidráulicos lo mismo. Para tener un poco en cuenta todo. Es lo que me mola de estos aviones. Que te dan una información. En tres pantallas. Súper claro. Y delante tuyo. Y bueno. Y luego lo delante a ese. ¿Vale? Así que vamos a ver. Los checklists. ¿Vale? Hemos puesto el landing field elevation. Que es lo que os he dicho. La altura de la runway. Que lo hemos puesto. Engine anti ice. Como requeramos. Que sí que está puesto. Y altímetros. Puestos. ¿Vale? Y luego ya en el approach. Ya vamos haciendo historias. Y fijaos. En cuanto llegue por aquí. Se va a poner. Este botoncito verde. Y aquí va a empezar a bajar. Y en cuanto haga eso. Tenemos que quitar gases. Porque si no esto se embala. ¿Vale? Así que vamos a ver. Pues tampoco. 3, 2, 1. Y. Ping. Verde. Hacia abajo. Caen picado. Y veis. Si yo no quito gas. Le estoy dando potencia. Hacia abajo. ¿Vale? Entonces tengo que quitarlo. ¿Veis? Como voy bajando. Y hay que buscar el punto justito. ¿Vale? Esta canulilla aquí de speed. No me sirve de nada. O sea. Esto que estoy cambiando. No hace nada. Lo que pasa es que me lo pongo yo de guía a veces. Pero esto no sirve para nada. ¿Vale? Chicos. O sea. Lo tengo que controlar. En esta versión. En la actualizada. Que saldrá en breve. No. Pero en esta versión. Tienes que ir tú controlando la potencia. Quitando gas. Etcétera. Así que. Valor. ¿Veis como sube? Pues le quito más. Pues 60%. Por ahí. Hay que ir controlando. Quitando más. Menos. ¿Veis? Y como le he puesto VNAF. Él sigue la bajada magenta. Hasta. Aquí. Hasta. Donde yo le digo. ¿Vale? Estamos súper lejos. ¿Vale? ¿Vale? A 235 mantenidos. Y fijaos. ¿Qué cráteres tío? ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía. ¿Vale? Pues nada. No hay que hacer mucho más. Dejarle que baje. Y veis. Me pone que en el. Llegamos en 11 minutos. Y como siempre. A mí aquí. Me gusta poner. En la mitad. Y con este. Chisme de aquí. Lo movéis. Me gusta poner. Los charts. ¿Vale? Para luego cuando llegue. Saber ahí. Aquí pondría el approach. ¿Vale? Así sabemos dónde estamos. Y luego la. Ahí está. Podemos hacer zoom. Podemos hacer clic. Y lo que mola. Que con. Un espejo de ratón. Podemos mover. ¿Veis? Pinchamos. Y sin soltar. Podemos mover. ¿Vale? Es lo que mola. De la hostia esto. ¿Vale? Entonces. Aquí en. Tenemos que estar en 1500. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Esto lo voy a dejar para. Luego ya preparado. Lo ponemos en full. Y ya bajamos a 30.000. Y 239. Voy a bajarle. Potencia. Porque si no se embala. Esto queda a gusto. Le podréis poner frenos. Aquí con esto. Y se abren. Luego lo veréis. Se abren. Aquí los aerofrenos. Es esta puertita de aquí. Esto de aquí. ¿Veis? Uno y dos. Aquí. Joder. Este de aquí se abriría. Así que vamos a ver esta llegada. Vale. Por aquí. Vale. Vale, aquí le tenemos Vamos a llegar a FLG en nada O sea, en 7 millas ¿Veis? Aquí Y ahí le bajamos Luego ya iremos pasando todo Todo el checklist Estamos altos, ¿eh? Eso sí que es verdad Vale, la altitud de transición Para que os fijéis que os digo antes Normalmente ya habéis visto en España 6000 pies, 8000, etc Aquí son 18000 pies Que son 1022 Y hace 7 graditos allí Cuando lleguemos En Sedona Vale, y el rumbo es 33 Vale, que lo tengo aquí, perfecto Vale, miraos Esto es un fallo Que tiene a veces Bueno, esto va bien Pero a veces se va De la ruta, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta Así que hay que estar al lono No sé, no pasa en todos los vuelos Pero a veces se va de la ruta, ¿eh? Ah, pensé que se había ido No, 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 tenemos curva Pero cuando llegamos Parece que se le va la vena A Mingui Vale, pues en Mingui Llegamos en 30 ¿Vale? Y en 10 minutos Y girando para allá Qué bonito, ¿eh? Ya se acerca el suelo más, ¿eh? Ya lo tenemos Ahí el aeropuerto Este dice que el aeropuerto Está en 500 500 500 pies de mesa Es decir, una meseta Hay turbulencias Wheel life Y vicinity Vale Está muy bien leerse Todo lo del aeropuerto Que a veces no nos lo leemos Y sí que tiene detallito Vale 220 Fijaos, ¿eh? Fijaos Qué pedazo cañonacos Hay por aquí ¿Qué pasa? Es que No hay vida para ver todo el mundo, ¿eh? Chicos No hay vida Cielo, mal Vale 220 Llegando ahí Igual ella Ya veréis la llegada Va a ser A ver si No sé si se vea desde aquí ya Pero está en una meseta impresionante No sé si es esto, ¿eh? Algo así ¿Para qué? Hay cada pico por ahí Que flipas Ahén 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 Gracias. Vale, aunque veis Esto es un fallito que tiene que arreglar Que se quede ahí un pelín desviadete Aunque lo va siguiendo Vale Yo no sé, pero pasta por todo el mundo tampoco hay Bueno, sí, sí, es que esas otras O sea, pero aunque tuviese Es lo que dices, aunque tuvieses toda la pasta del mundo Ni tampoco Tenías que ir descartando Fíjate Fíjate Como mola, eh Y esto es real, o sea, no es que es un videojuego inventado Es que esto es real Bueno, antes de llegar al giro Voy a hacer el Approach, que me gusta hacerlo Con este botón también podéis hacerlo De la Checklist Así que, Seed and Signs Ya lo hemos dado, Passing Year Briefing También, Cabin Signs No hace falta nada Avionics Set Landing Dataset Cash Message No hay nada Approach Briefing Ya lo hemos visto aquí La Tableta enfrente Todo y tal Y luego nos quedará los flaps Cuando giremos Vale Vamos a llegar al 18.000 Voy a bajar un poquito más Que en las curvas no me mola ir Muy rápido Vale Cuando va rápido no se orienta muy bien Y eso cuesta, vale Vale Ya va a orientar en él Y al aeropuerto Creo que está En teoría estaría En nuestra cola a la izquierda Por aquí Tiene que estar por aquí No le veo Lo que hay en casas Me parece ser Que ya Miremos Bueno Vamos a centrarnos aquí No la liemos Vale 18.000 pies Hemos dicho 1.022 Pues sale 1.022 Ahí está Mira Voy a poner los aerofrenos Para que veáis Si yo le doy aquí Que en el teclado es la barra Esta de numérica Veis Se abre Tira un huevo Por ahí tiramos la caca del baño también Y ya estaría Vale Y así le ayudamos a frenar Veis Como va frenando Lo voy a quitar Que sería lo mismo que dar este botón Vale Y así le ayudamos En los giros Ya os digo Yo según mi experiencia 180 160 Es lo justo 200 220 Ya se te puede ir de la mano En los giros Así lo dejamos ahí Y ya vamos a frenar Vale Y La llegada la tenemos en 4.830 Así que Flight plan 4.830 Voy a poner 4.900 Y ya está Y así Un solito Ya va Para abajo Siguiendo el topo Descent Ta 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 Vale Aquí en 180 Perfecto Vale Ahora pondremos los flaps Porque hemos llegado A la línea blanca Para que no queden En pérdida El puerto Tiene que estar aquí Pero no le ve Vale Vamos girando Ya sabéis Hay que ir controlando Un poco Con la planca de gases Vale Ningui Y Ya te voy 4 minutos Hacia 9.500 Vale Por encima de 9.500 Lo hace el todo Vale Y nuestra Vamos a chequear Uy 116 Es nuestra velocidad Entonces ¿Qué hago yo Para acordarme también? Bueno Ya está cargado ahí Ya lo sabemos 116 Vale ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está? Ya lo veremos Sorpresa Vale Ya cargado aquí El approach Si lo activo ya Vale Pues voy a poner Un poquito de flaps ¿No? Este Así ¿Veis? Lo frenamos un poco Estos son los flaps Aquí Lo frenamos un poco ¿Veis? Así la bananilla Se viene con nosotros Y con calma Con este avión Vale Vale 170 Va girando Vale El rumbo de pista Es 0.33 ¿Vale? Vemos girando Y creo que ya lo tenemos Y creo que ya lo tenemos todo No atereza nadie Por aquí en mi sitio ¿No? Que nervios A ver como es Encima es que no hay nada De nubes Tiene que estar Por aquí Manda huevos Que haya una nube Y no lo veamos bien Vale Voy a darle un Un poquito de gas Para que no se quede ahí Colgadete Que ya va Igualando ¿Veis? Antes nos ponía Que llegamos ahí 38 Claro Ahora vamos más lentos Vamos bajando Y bueno Pero te lo va calculando Más o menos Ahora me toca un giro Aquí En Exxuti Que en Exxuti Me pone que Vaya justo el sol Exxuti a 8.000 pies Tenemos que estar Y en Exxuti Vamos a llegar En 7 millas Y en 2 minutos ¿Veis? Es que esto Esto es una maravilla Fijaos Hay civilización ya Ya veo civilización Señores Por fin No veo al aeropuerto Esto de noche Es impresionante Vale Poquito a poco Sin prisa Aunque este avión Vaya rápido En el aire No le tenemos que Que forzar Hay que llevar seguros A nuestros pasajeros Vale Y aquí Tenemos esto ¿Vale? ¿Veis? Es que lo clava Macho Aquí Y giramos Hay una espera Ahí en Ming Y no sabía Y no sabía Cuidado que no pase De 180 Creo que puedes poner Los charts Además En negro En net Para que no moleste Pero algunos No cargan A ver No tarda más En cargar Traffic Charts Rival Rouse Vaya Se me ha petado Listo No va a tocar nada Lo tenemos ahí Ya Vale 177 Voy a tener que poner La llegada Gracias por el vuelo Vaya Vaya Bueno No te preocupes Lo voy a dejar aquí En Twitch Y en Youtube Lo voy a subir también O sea que bueno Le das hacia adelante Y eso que te ahorras Tío Gracias de verdad Gracias por estar aquí Prácticamente todo el vuelo De verdad Te lo agradezco Grande Glide Pásalo bien Vale Pues mira Aquí nos pone 8000 O sea que vamos a llegar 8000 Perfecto Perfecto Que cálculo La voy a bajar un poco Mira dice Ojo Que hay que llegar A 8000 Y baja Ahí lo dejamos Para allá Y vale El curso final 33 Vale Voy poniéndola aquí También Epa Que me voy 33 Vale Ya lo tenemos aquí Así que le pongo Home Y Full Y bajo Esto Vale O sea que llegamos En Un minuto Vale Llegas en BOR Y te guía O es manual La verdad Que no tengo ni idea De BOR Y de demás Pero fíjate Yo le he puesto la altura Ves como va bajando Y ya te guía Vale ¿Dónde está la llegada? Ah míralo Míralo Ahí está Ahí está Irá cargando los gráficos Vale Así que vamos a poner Esto No tenemos localizador Ni BOR Este es GPS total Le pones la altura De la pista final Y él te lo clava Vale Y luego ya en visual Un poco Así que vamos a ir Quitando esto Eso sí que de verdad Me gustaría Que alguien me enseñase A cómo hacer Estas que no son Es que pone aquí GPS y tal Entonces no sé Cómo es realmente Le tienes que dar Al localizador O él ya se va Va solo Joder Hace viento ¿No? Mira Bueno No hay tanto Cinco duditos Fijaos dónde llegamos A otra mesetilla Y fijaos qué montañas Ahí Vale Yo lo que hago Bajo Y luego ya aquí ya Le voy haciendo manual ¿Vale? Porque tampoco tengo Mucha más idea La verdad Si os digo Vale Tengo un aeropuerto aquí Main terminal Por la A6 podemos salir Minimums Vale Minimums Continu Qué pasada Ahí Vale Vamos a bajar más Que tenemos que llegar A 116 Y ella nos baja A 4900 Fíjate ¿Ves? Pero qué pasa Que no te llega ¿Ves? Te va a llegar ahí Y no te va a aterrizar Solo Entonces se quita Al autopilot Que lo quito Ya Y ya lo pillo yo ¿Vale? Vale Ahí un poco Siguiendo El PFD Y demás Por aquí Fijaos en qué meseta Aterrizamos Creo que se vea bien Porque nos podemos quedar Si nos quedamos bajos Nos chocamos Bueno, bueno Lo que hay por aquí Vale Vamos a darle más Necesitamos más gas Le ponemos más Flaps Por si acaso Joder Es chungo Vale Que me voy Qué viento hace Tío Me está llevando Para este lado Cuidado Vamos Oh Rozamos Rozamos los árboles Ay, que lag Mierda Vale Ahí está Borro abajo Joder, que lag Tío Ahí, ahí Bien, bien Uf Lo hemos librado Ya frenamos Con lo nuestro Y nos metemos Por una de estas Buf Casi la lío Creo que este avión No hay que poner Full flaps Si las condiciones No están tan mal Vale Pues metemos Para acá Quitamos flaps Y tenemos ahí nuestro señor O no Vale ¿Dónde vamos? Vamos a ver dónde vamos Hemos parado Perfecto Vamos a quitar Nuestro Transponder Standby Y pues hacia dónde vamos Hacia la izquierda Me imagino A la terminal principal Vale Pues vámonos Quitamos el fly director Y el jaw damper Y vamos pasando La checklist Landing gear down Speed brake Ya lo hemos hecho Before landing Airspeed Pilot Eso ya estaba hecho Vaya Viene un coche enfrente Qué bien Landing ya lo hemos hecho Brakes Speed brake Y Veis El speed brake Por ejemplo Se va A extender el solo En la próxima actualización Y after landing Cabin signs Engine anti ice Vale Tengo que quitar El engine anti ice Aquí Y nos metemos para acá Speed brake Fuera Trims Y shutdown Ya estaríamos Vale ¿Dónde aparcamos? Parece un parking normal Tío Pues nada Vamos a llevar A nuestra gente Cerquita ¿No? Vale Cerquita ¿No? De la terminal Que para eso Eso lo tenemos Hay coches Aquí entre medias Je Te imaginas Bajarte del avión Y coges el coche Directamente Vale Yo creo Podemos llegar Hasta aquí A la derecha Bueno Vamos a pararle aquí Y ya está Aquí mismo Y ya está Vale Aquí mismo Que estamos solitos Chin pun Voy a ir apagando todo Y ahora os enseño Un poco Donde hemos aterrizado Que las vistas Son espectaculares Y nada Parking break We'll talk We'll talk Send the anti-ice off External power Vale Vamos a ponerle aquí El ground power Y Estos les quitamos Vale Available Esto fuera Third level Cabin signs Vale Pues aquí chicos Obviamente Ustedes pueden Quito los seatbelts Objection supply Fuera Parking break Lo dejamos Battery off Y ya nos quedamos Con el Con el power on Vamos a abrir puertas Antes de nada Aquí Mind door Cargo door Front cargo Y Quitamos El external power Y ya Hemos terminado Así que Señores Venimos por aquí Y ya Podemos salir Por el techo No Por aquí ¿Veis? Ya saldríamos por acá Y ya estaría ¿Vale? Gracias Señores Ya pueden ir bajando Bla 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 ¿Vale? Pues nada Hemos llegado por aquí Ves que está todo abierto Para que metas De hecho Como meten sus cosas Aquí al lado del motor Tío Esto es real Joder Pues como metes tú Las cosas por ahí Madre mía El de adelante todavía O los de atrás ¿Vale? Bueno Pues vámonos Vámonos aquí A esta llegada Que ya veis Como ha sido Que parece Fijaos eh Fijaos que vistas Tío Todos estos montículos Y hemos venido Para aterrizar aquí Fijaos Qué pasada Aquí En este montículo Hemos aterrizado ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Se ve bien? Aquí parece bien Pero aquí fíjate ¿Dónde está? Estás por aquí andando Y desaparece el avión ¿Eh? Joder Parece Parece Esto molaría Una intro así ¿Eh? Una intro así Podríamos hacer Así Y aquí lo tendríamos Así que nada chicos Este es un trayecto Que os recomiendo hacer Probad a ver Con un avión más grande Pero fijaos Donde estamos En medio de la nada Se ha montado Una pista Ahí en todo el medio De las montañas Y nada Espero que os haya gustado Gracias a Medici y a Glybrief Por estar aquí Este vídeo ha sido grabado En Twitch Y lo tendréis en En Youtube Gracias por seguirme Un follow A ver si llegamos A esos 3000 subs En Youtube Y nada chicos Gracias a todos Gracias por este apoyo Estamos creciendo Una barbaridad Increíble Y nada Nos vemos por el aire Adiós